¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de actividades culturales aquí en nuestro bloque de cable noticias a través de Canal 2 de Televisión San Antonio. En los próximos minutos vamos a tener la posibilidad de revisar lo que sucedió durante el fin de semana en nuestro Centro Cultural de Independencia con Antofagasta aquí en pleno corazón de Barrancas y lo que fueron los diálogos culturales donde estuvo la destacada actriz nacional Delfina Guzmán. También el avance del ciclo del cine del recuerdo con la presentación de la película Camila y un avance de lo que viene para esta semana y el debut en San Antonio de un clásico del cine mundial, Casa Blanca. Todo eso en los próximos minutos. Pero vamos a revisar de inmediato lo que fue la presentación de Delfina Guzmán, señor director, en el Centro Cultural de San Antonio. En la sala de artes escénicas colmada de visitantes que la recibieron con un aplauso de pie, se presentó la connotada actriz nacional, guionista y directora Delfina Guzmán Correa, quien tuvo la posibilidad de compartir con la comunidad sanantonina. Con un repaso por su carrera artística, con matices y anécdotas profesionales y también de vida, esta destacada actriz avanzó en la conversación, logrando cautivar a un auditorio completo desde un principio. Sacó más de un aplauso y carcajadas entre cada una de las historias que fueron matizadas por su reconocible simpatía. Destacar que también hubo preguntas preparadas por el público local. Ella misma tuvo la posibilidad de interactuar con la gente y finalmente, por qué no, fotografiarse con los sanantoninos que se deleitaron con la presencia de la gran Delfina Guzmán en el Centro Cultural, en una nueva jornada de los denominados diálogos culturales, donde distintos artistas de varias disciplinas tienen la posibilidad de interactuar con el público sanantonino. Esos fueron los diálogos culturales el día sábado en el Centro Cultural. Vamos a revisar ahora lo que fue el cine del recuerdo. Presentación del día viernes en nuestro Centro Cultural de la película Argentina Camila. Lo habíamos anticipado la semana pasada. Camila es una película argentina de 1984, dirigida por María Luisa Benberg y protagonizada por Susupe Coraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. Se estrenó esta película el 17 de mayo de 1984 y fue nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, el año 1985. También ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el mismo año, hablamos de 1985. La película Camila está basada en hechos históricos. De hecho, Camila Ogorman y Ladislao Gutiérrez fueron personajes reales. La historia se desarrolla durante el mandato del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, entre 1829 y 1852. La intolerancia de este dictador queda muy bien retratada en esta película. El éxito de este film, dirigido por María Luisa Benberg, fue enorme, tanto a nivel popular como en su recepción crítica, y este viernes fue exhibida de manera gratuita en el Centro Cultural de San Antonio. Ha sido todo un éxito el ciclo del Cine del Recuerdo que todas las semanas presenta el gran Fernando Cuadra. Y para este viernes, para este viernes, hemos guardado lo mejor. Este viernes, también a las 19.30 horas en el Centro Cultural de San Antonio, se estrena la película Casa Blanca. Casa Blanca continúa con el primer ciclo del Cine del Recuerdo dedicado a las películas románticas. Es un clásico dirigido por Michael Curtis, con las actuaciones estelares de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Corre la Segunda Guerra Mundial como espacio temporal en este film, y la ciudad de Casa Blanca, en Marruecos, como escenario, es el lugar donde se desarrolla la trama de este aclamado film que cuenta la historia de Víctor Horacio, líder de la Resistencia que, junto a su esposa y Laza, busca la forma de huir de la Gestapo y llegar a América. Si usted quiere ver buen cine, Cine del Recuerdo, Cine Clásico, este viernes a las 19.30 horas, en el Centro Cultural de San Antonio, la película Casa Blanca, como siempre, de manera gratuita. Es lo que teníamos para compartir con ustedes en esta jornada. Les agradecemos una vez más estar ahí. Nos reencontramos el jueves con todos los panoramas para el fin de semana. Hasta entonces.